Obras que empañan actual gestión. En horas de la mañana se dio el aviso de un incendio en el lugar donde se realizaría la construcción del Hospital Manuel Higaracaki en Satipo. En el lugar se pudo constatar que se quemó parte del anuncio publicitario, así como del costal de Rafia que cubría los terrenos de la obra. Este acto fue minimizado por el gobernador regional, Fernando Orihuela. Siempre vamos a generar espacios de consenso, espacios de diálogo para que así autoridad local, distrital, autoridad provincial, regional y nacional trabaje en beneficio de nuestra población. Nosotros jamás vamos a encender la chispa para enfrentamientos algunos, al margen de que pudiera existir cualquier acción negativa de algún desadaptado. Esta obra entró en controversia al cambiar el lugar de la construcción del hospital, lo que puso en disputa al alcalde de la provincia de Satipo y al gobernador Orihuela por definir el lugar de la ejecución del proyecto. Por otro lado, la nulidad en la contrata con el consorcio Vial Huanca por la mejora de la obra J-U-103 Tramujaujiterma ha conllevado a que se anuncie una paralización y protesta para el 20 de enero por ambas provincias, con la finalidad de exigir el cumplimiento de las fechas programadas y la ejecución de la obra. Lo tenemos claro, lo hemos socializado en varias oportunidades, la última fue acá en el gobierno regional con el señor alcalde provincial de Tarma, el señor alcalde provincial de Jauja, de los distritos y actores de la sociedad civil, donde claramente han respaldado la decisión que ha tomado el gobierno regional de declarar nulo este contrato con esta empresa tramposa, que a través de documentos falsos ha llegado a adjudicarse una importante obra. Existe un plazo hasta fines de febrero para la entrega del informe que deberá realizar el Comité de Infraestructura sobre los presuntos actos de corrupción que denunció la empresa. Primero manifestaron otro tipo de argumento, en la siguiente reunión sale este argumento, nosotros en este caso y como máxima autoridad exigimos a que la empresa contratista con su representante legal haga las denuncias como corresponde, con medios probatorios y nosotros también inmediatamente vamos a tomar las medidas correctivas de ser el caso, de corregir eso y hacer las denuncias penales como corresponde a cualquier servidor público que pudiera haber incurrido en cualquier acto de corrupción. ¿En este caso no se teme llegar a un arbitraje? En absoluto, porque si se llega a un arbitraje eso no detiene el proceso de licitación. Mientras que en el caso del Instituto Regional de Neoplásticas, ello en Concepción, aún se debe esperar a que se inaugure para la atención a los pacientes. Según detalló Orihuela, en febrero se dará este acto y de forma progresiva se trasladarán a los pacientes que padecen de cáncer del Hospital Carrión al IREN y las atenciones en consultorios externos se daría con normalidad. Para el mes de febrero de poder inaugurar, en este momento el IREN ya está en operación y funcionamiento, capacitando sus recursos humanos, pero ya la inauguración para un servicio a nuestros pacientes que padecen cáncer se va a dar en el mes de febrero. Aunque ello aún continúa en investigación las contratas presuntamente irregulares de trabajadores y proveedores. A lo que manifiestas, se han informado de que no ha existido ninguna irregularidad. ¿Qué era el documento? Todo está dentro del marco legal, son las informaciones permanentes. En el tema del funcionario que hace referencia se le ha aperturado un proceso administrativo sancionador y como saben toma sus tiempos. Para tener resultados sobre los dos puntos mínimamente se tiene entre 45 a 60 días que vamos a socializar. Pero tenemos los memorándum que han iniciado todos estos procesos. Sobre las denuncias realizadas podrían pasar al Ministerio Público al hallar indicios de actos delictivos.